¡Échame! 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 Y mi muerte contragando Ahora tengo un buen buen puesto Te iba a llevar en mis demieros Pero te perdieron muerto ¡Échame! Sabes que estoy desarmado, es como tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un paliente Quiero ganar otro grado, que nos dieran de su gente He hecho mano a su pistola, matándolo a esa febría Año bien muerto Juan Ramos, en su rostro se veía Como que se está ardiendo, de lo que nunca creía Puedo peleando, de lo que nunca creía Se vio muy cansativo E se apuntó el corazón, con bebendo de un pino Para que quiera la vida Se mató el corazón, con bebendo de un pino Se mató el corazón, con bebendo de un pino